Gracias por ver el video Y todo lo que tiene que ver con el pasado reciente es un vacío y una nebulosa a la vez. Aparte nací en el 85 y crecí con esta búsqueda de verdad, memoria y justicia, llevábamos como en compañía, y tuve como dos líneas de trabajo. Por un lado, me impactó todo lo que fue la búsqueda y el reconocimiento del lugar, porque obviamente las personas que estaban allí estaban vendadas, aviso por si hay alguien que no sabía, y reconocer desde otros sentidos y desde el pararse en el lugar y demás, que también se entremezclaba con las sensaciones que teníamos nosotros, fue como una línea de trabajo. Y por otro lado, el busto de Artigas, que aparecía, que mencionó Sergio, que siempre estaba en distintas lugares, y era como absurdo, que también tiene que ver con cómo funciona el ejército y las bases del Estado-Nación. que si vamos como a la raíz de las cosas, en mi opinión, va por ahí, y el desmantelamiento y el desarmar, todo esto que generó la última dictadura militar y previas, va un poquito más desde atrás, y bueno, sin más palabras, les dejo con parte del proceso. Gracias. 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 Buen día a todos. Hola, buen día a todos, mi nombre es Cecilia Les voy a pasar a contar mi experiencia de las visitas que realicé al talponte del número 4 de 3 de 2 Carlos Mi actividad artística al comienzo se enfocó en demostrar la angustia para ello tomé de impresión las texturas del piso y de la pared ya que pude observar que ambas poseían grietas las cuales las asocié con el dolor físico y del alma Luego de realizar las actividades en territorio pude entender aún más lo sucedido y mi indignación se acrecentó hasta que se convirtió en repudio Es por ello que mi obra tiene un militar con materia fecal en la cabeza y utilicé la palabra oximorón para demostrar lo que para mí significa la inteligencia militar En el mundo me procuré instalar mi obra silográfica cerca de la imagen del mundo militar para poder expresar con mi obra mis pensamientos y sentimientos acerca de estos individuos Muchas gracias a todos Bueno, mi nombre es Antonela Cabrera A mi obra decidí ponerlo detrás Bueno, yo soy yunguense Es una pequeña ciudad del departamento de Río Negro Para mí es importante decir esto porque venir del interior es venir con otra historia con nuestro cuentito sobre la dictadura Y esa fue una de las grandes motivaciones que tuve para entrar a EFEF Es muy difícil poder acercarme más e investigar más Conocer más Mi enfoque principalmente dentro del galpón y desde que comencé a investigar estuvo en los disfraces en las cosas que construían para disfrazar esa verdad Ese taller de medallas y trofeos que en realidad es una mera distracción de lo que realmente pasó ahí dentro Y eso era lo que intentaba reflejar en mis ilustraciones Dentro de las reflexiones que podía hacer con respecto al 300 y lo que sucedió en época de dictadura fue un gran paralelismo Encontré un montón de situaciones que me tocaron a vivir a mí y a amigues hoy en este tiempo que no son tan dispares a las cosas que sucedían en la época de pre-dictadura y dictadura y como esta situación de vigilancia constante dentro del galpón de restricciones, de limitaciones como todo eso en un sitio de memoria me hacía demasiado ruido sobre todo una conversación que tuvimos con la profesora y con el cabo mayor que es cuidada en la visita que fue lo que me hizo entender que no hay que preguntar sino que uno recibía respuestas fascistas y cuando empecé a investigar fue como muy caótico y quería consumir demasiada información entonces miré muchas películas leí documentales, leí libros o sea, fue demasiada información de golpe que me llevó como a tener hasta pesadillas entonces tuve que detenerme en un momento pero una vez procesada la información pude acercarme más incluso a mis vivencias propias y tratarlas con más cariño entonces como para cerrar decidí hacer una silografía que es la que está ahí a la entrada que en principio el boceto tenía el visto de Artigas y esos 14 nombres que son 6 personas que fueron asesinadas por militares y 8 personas que siguen desaparecidas que pasaron por el 300 Carlos y los nombres en ese muro que es el muro que divide a la mitad del galpón reclaman verdad y justicia y para cerrar voy a leerles un poema que escribí también durante el proceso que se llama Sitios sin Memoria barrí bien el piso pero me quedé masticando el polvo intenté arreglar lo que otra persona me hizo pero el agujero en el ropero me recuerda que no se puede olvidarlo todo las marcas de la piel las cicatrices de la pared el muro que construimos para no dejar ver lo que escondemos a los ojos de los otros impotencia, enojo el disfraz sirve para evitar preguntas que obliguen a exponer aquello que esconde Bueno, buenas tardes Mi nombre es Mariana Campa Y decidí participar de este EFI Porque la temática me atraviesa personalmente Familiarmente, digamos Y además por mi actividad de todos los días Y porque lo entiendo parte de un compromiso Con nuestra realidad Fue una experiencia fuerte Que yo la centré sobre todo en poder escuchar Y reconocer ese lugar A través de las vivencias que nos transmitía Rodolfo Y Elvio Y también el acompañamiento de Octavio De alguna manera centrándonos También como una cuestión más De recorrido antropológico De cómo se fue procesando Y construyendo una memoria sobre ese lugar Y me aferré mucho a esos testimonios Y a una cuestión que nos contaba Rodolfo Y que fue central Que tenía que ver con la sensación de resistencia No de víctimas De quienes pasaron por ahí Sino de la resistencia de todos los días Y el aferrarse al amor a la vida En cada una de las cosas Por lo tanto, de alguna manera Fui basándome en esos relatos En lo que tenía que ver con lo que se podía ver Aún estando vendados En los sonidos En poder identificar el lugar Y reconstruirlo después Y esas cosas fueron las que utilicé Para construir la pieza Yo hago cerámica Entonces trabajé con el barro Haciendo un esgrafiado Sosteniendo esas sensaciones Otra cosa que me parecía importante Era poder aportar Como estudiante De la Facultad de Artes Y de la Universidad Con mis compañeras A visibilizar ese lugar Que si bien hoy es un sitio de la memoria No está reconocido realmente como tal No nos pertenece a nosotros Sigue perteneciendo al ejército Y bueno Era también de alguna manera Poner un granito de arena En visibilizar ese lugar En compartirlo con el resto En difundirlo En llenar esas visitas de los sábados de gente En incomodar con nuestra presencia Y en difundir Para que en algún momento Ese lugar sea nuestro Y deje de nos personalizar al ejército Gracias Caterina ¿Quién me va a empezar a buscarte? Yo tengo No presenta por mí ¿Cuándo podemos para mí? ¿Cuándo podemos para mí? ¿Cuándo se presenta por los compas de las armas? Sí La Caterina es una compañera Que participó también de todo el proceso Que hoy está enferma Entonces me mandó Como el texto de la compañera A su presentación Yo se la voy a leer Así no se lo pierdan Entre cientos carlos Infierno grande Representado en una retrotabula Que significa en latín Tras el altar o mesa Para mí Tras la escenificación De la desmemoria y el olvido Jugando con esto Tomo el retablo Como pequeño escenario Haciendo historia Sobre la escena armada En el galpón 4 Del taller de medallas Donde las máquinas y el silencio Los cambios arquitectónicos En el 300 Se suceden ante nuestros ojos Como con la puerta Los escenarios armados Que aparecen impolutos de historia Como el gusto de artigas Abusados y significantes También las máquinas En el silencio De medallas Con honores que no sabemos Si son reales Parecen burlarse del muro Que limita el recuerdo a propósito Pero a poco en la escalera Sigue ahí Como símbolo de la memoria De quienes resistieron Esos pasos al infierno Los cuartos De arriba Semiabandonados Nunca dejaron de contar Lo que se vivió Inclusive en este teatro militar Y cierro los ojos recordando No lo que vivimos en las visitas Desde casa Dibujando Me acuerdo de los cardos Y las colas de zorro Que esconden la tierra removida Testigos de las y los desaparecidos Las capas Las excavaciones El trabajo de los antropólogos Que los cuento actualmente Pienso en los cuerpos La violencia El estigma El dolor Y la resistencia Y quiero hacer mi retablo Del infierno grande En calcón común Como los que usan Las personas que durmán En el piso En las calles de Montevideo Donde los cuerpos Se limitan a apoyarse Lo más abajo que se puede Para dormir Descansar Para sobrevivir Paralelismo real Con el calcón Juan Busco mostrar Que atrás de este relato Armado Y estructurado De una guerra El silencio La mentira Y la desmemoria Hay una historia Que nos habla De violación De los derechos humanos Violencias a los cuerpos Y las ideas Secuestro Y muerte Una sociedad Que estructuró Nuestros cuerpos En el engranaje Económico Social y sistemático Para crear una sociedad Censurada Callada Y sin memoria Naturalizando Que el calcón 4 Siga sin ser apropiado Como sitio de la memoria De nuestra historia reciente Todos fuimos perpetrados Colateralmente En los años De la dictadura Cívico-militar En los libros Robados o prohibidos En las palabras Permitidas Y las que no En las reuniones controladas En el pararse De determinada forma En los actos escolares En el control general De los cuerpos Y el ocio En las categorías De ciudadanos En la música En el estar en comunidad Y mucho más Pero en ese escenario El arte encontró Sus delicuetos Y hoy también Lo encontramos nosotros A 49 años Del golpe cívico-militar Celebro mis 49 años Tejiendo Cosiendo Y dibujando Un cartón De las calles De Montevideo A mi manera Contando la historia Que veo La tejo con mi historia Las visitas al MUME Y a 300 Los audios Y las charlas Con Rodolfo Porle Que con su calidez Y fuerza Nos posibilitó La creatividad constructiva De hechos Que intentaron Destruir constantemente El teatro De la desmemoria Se arma cada día En el campón 4 Y nosotras somos Como estudiantes de arte Resistentes Al armado teatral Y lo rearmamos En nuestras obras Poniendo imágenes Yo lo vi Yo lo veo hoy Lo sigo viendo Mi manera de resistir Y reexistir Es a través del retablo Del infierno grande Como una imagen presente De la memoria Gracias a todos Los que resistieron Por darnos Esta posibilidad De saber Yo soy Pia No noto presentación Bueno Todos mis acercamientos Como al tema De la historia reciente Uruguaya Habían sido Como por intereses De personas Que tengo cerca O de otras personas Pero no había Venido como De una búsqueda propia ¿No? Era como cosas Que vivía encontrando Porque alguien comentaba Porque no me decía Que había un proyecto Que tenía como Ese tema Y eran como Acercamientos así Muy Como de costado Entonces bueno Cuando Ana nos Dieron la oportunidad De participar en este curso Dije Ok Es como el momento Para empezar a investigar Y meterme como un poco Más de lleno En todo esto Y fue como La vez en la que pude Como empezar a A construir ¿No? Parte de memoria Desde mi lado Digamos Como en un lugar Más activo No era como Solo Escuchar las historias No era solo Leer textos Yo que sé Mirar pelis Y recibir como Pasivamente Todo lo que había pasado Sino como empezar A activamente Desde mi lugar A construir Con las visitas Con eliminar el espacio Con hacer los dibujos Y todo lo que empezó Como en el Calpón Y en el 300 Yendo particularmente A esas visitas Se extendió Con Las recorridas En territorio Empecé como A conversar con gente A salir A hablar A conocer más relatos También estoy ahora Como en un momento De búsqueda De distintos relatos De poder conversar Con Con otras personas Que no sean solamente Rodolfo y Octavio Que fueron como Los dos que Iniciaron ese proceso Digámosle Y lo hago un poco Porque me parece Que La memoria colectiva Se construye Como A partir de todos Esos relatos Individuales Y particulares Entonces Bueno Son con los que Yo construyo mi memoria Y con lo que trato Como le contribuía A la memoria Que tenemos todos Como sociedad Eso es como Particularmente De mi proceso Después Sobre los dibujos En particular Que hice de 300 Lo que me interesó Fue Como Poder hacer un registro De los cambios Que habían en el espacio Porque Octavio Hablaba En una de sus charlas Introductorias Antes de las visitas De cómo habían usado Como los registros Fotográficos Y los cambios Que se veían En las fotos Satellizales Para Hacer como Un recorrido Para atrás Y poder Darse cuenta De Cómo podía haber sido La historia Entonces bueno Como no se podía Fotografiar Todavía en el galpón Y veía que había Cambios físicos Importantes Como esto que hablan De la puerta Como hubo Algunos en el piso Como veíamos que las cosas Movían de lugar Empecé como a poner El foco en eso Y tratar de Registrar Como para dejar Una huella Que se pueda Seguir para atrás En caso de que Alguien quiera verlo Entonces todos mis dibujos Van en esa línea Son Están como al lado De la maqueta Del 300 Son unos dibujos A lápiz En unas tablas de madera Y bueno Hoy Tengo tres para mostrarles Pero son un montón Que tratan de Registrar Todos estos cambios Que hubo como En el espacio físico Del 300 Aplausos 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 por la necesidad de saber más de esa historia y la posibilidad de poderla escuchar por parte de una persona que sobrevivió a las atrocidades ocurridas. Y bueno, me cuesta mucho hablar en público, por eso entré a la Facultad de Artes para hablar a través del trabajo. Y me centré en representar gráficamente al espacio y qué es lo que tiene para decir el espacio en sí mismo. Ya sean desde las modificaciones hasta el edificio en sí mismo. Que es muy importante que se mantenga o que se vuelva a lo más parecido al estado original para poder seguir manteniendo firmes los relatos y la memoria que ocurrió ahí en ese espacio. Bueno, no sé qué más decir. Decirle dónde están vosotros. Ah, está en aquella esquina. Una es producto de la deformación de una xilografía que se utilizó para una postal. Para unas cuantas postales. Ah, y la fiche promocional del evento. Y bueno, me planteé de ese lado, ¿no? Como tratar de verlo del lado más. No sé si la palabra justa es promocional, pero dar a conocer el espacio y dónde está, porque vivo a menos de un kilómetro de ahí y no sabía que específicamente en ese lugar podía ir caminando, ocurrieron esas atrocidades. Parecían un muevo bastante más alejado, si bien crecí teniendo conciencia de lo ocurrido. Bueno, buenos días. Mi nombre es Florencia Míguez, tengo una presentación, pero si no, no pasa nada. Bueno, en realidad, desde niña en mi casa se hablaba del tema, así que estoy creciendo con eso. Después en la museo lo estudié y en facultad lo profundicé. Así que esa fue un poco la motivación que cuando vi que estaba esta oportunidad no podía desaprovechar. Después, en las visitas, lo que hicimos, como ya notaron, fueron bocetos del lugar para conocer mejor todo lo que estaba allí, las posturas, las cosas que se iban cambiando del lugar, cosas que me llamaban la atención. También como muchas anotaciones de cosas que decía Rodolfo, que decía Octavio, que hablaba con compañeros y compañeras. Y bueno, después es el tema de las reflexiones que fui sacando en todo este proceso. Entonces, hubo dos temas que me llevan a... que todavía sigo pensando y dándole vueltas. Uno es a partir del libro de Rodolfo, como método para embrutecer militares y quebrar a presos políticos. Me lo traje escrito porque me lo he olvidado. Allí Rodolfo trae de un texto de la Armada estadounidense la definición de paz. Y la definición de paz para ellos es la continuación de la guerra por medios no militares. Fuerte. Me sorprendió, me asustó y me dejó dando vueltas y después con todo lo que fuimos viviendo lo corroboré. Las cosas iban cambiando del lugar, las cosas iban ocultándose. Los discursos también se van posicionando y después son los discursos que van armando las leyes del país. Así que es así tal cual dice el Rodolfo Nardín. Y el otro tema surge a partir de una entrevista que escuché de María Luisa Bategazor en el acervo oral del MUME. Allí ella habla de muchos temas pero al final se centra en lo que es la ley de caducidad y en los dos intentos que hubo de anularla y que no se logró. Ella marca algunas hipótesis de eso. Me parecieron muy interesantes y seguí como investigando. En ese investigar conseguí un artículo de Di Giochi. Ella plantea allí dos cosas. Por un lado que desde 1986 los gobiernos que han habido se han dedicado a aceptar, reconocer e incluso reivindicar la ley a través del uso del artículo 4to que es el artículo que se utiliza para las excavaciones. Entonces, todo esto me parece súper interesante. Es una mirada distinta. Incluso ella ahí plantea que los derechos humanos y la ley de caducidad también se han visto bajo un eje de izquierda y derecha. Y todo esto que hemos vivido me hace pensar hasta qué punto existe o no existe este binomio. Tal vez la realidad no está tan hecha de binomios como pensaba. Entonces, con todo esto lo que me pasó a mí con el EFI fue que fue una invitación a pensar el presente. A pensar el pasado en clave de presente y de futuro. Y a pensar que en cierta manera lo que habría que hacer es cambiar la pisada. Y en este cambiar la pisada entender que los derechos humanos son... tienen que ser defendidos por todas las personas sin importar la bandera porque no sé hasta qué punto la realidad no es tan binomio como la pensábamos. Después es la obra. La obra son... Comencé con 17 escalones que fueron los 17 escalones que hicieron... ayudaron a reconocer el lugar. Son 17 escalones que a mí me llevan a preguntarme si todavía tengo esperanzas de que esa realidad cambie, ¿no? El presente y el futuro cambien. Y la técnica es engravada por el trazo, por el contraste que también genera e incluso está como pensada a partir de lo que es el expresionismo alemán que fue un periodo, un movimiento artístico del periodo entre guerras que era un periodo en el que la gente también, el mundo entero se preguntaba si todavía había esperanzas o no. Así que un poco habla de eso. Gracias.